Azul es el mar, azul es el mar Quisiera nadar y no trazar Azul es el mar, azul es el mar Quisiera nadar y no trazar Quieras saber si el mar viene a ver Salgas también para la luna no trazar Azul es el mar, azul es el mar Quisiera nadar y no trazar Azul es el mar, azul es el mar Quisiera nadar y no trazar Azul es el mar, azul es el mar Azul es el mar Azul es el mar